Me dio gusto ver otra vez alegorías a mi tierra en tan lejanas latitudes. No resistí y pedí unos chilaquiles, y muy sabrosos por cierto. Esto no es una tienda de chocolates, Bariloche, Argentina. Como les había comentado en videos anteriores, había convertido en Córdoba en mi centro logístico por ser un lugar estratégico para poder despasarme en varias direcciones, en el sur del continente. Después de haber visitado el país vecino de Chile, me tocaba dirigirme hacia el sur. Y les seré muy sincero, querido Leonas y Leones, siempre había contemplado mi viaje en autobús debido a que mi interés es conocer todos los países que visito en una forma más auténtica y natural, al modo viajero. Pero esta vez debido a los precios de Argentina, que muchas veces suelen variar en extremo, resulta ser que salía más barato el boleto de avión comprándolo con anterioridad que un pasaje de autobús comprándolo en el momento. Y eran días de trayecto. Así que esta vez, en lugar de ir a la central de autobuses, nos dirigimos al aeropuerto de Córdoba, en donde tomamos nuestro vuelo hacia la ciudad de Bariloche. Durante el vuelo, disfrutamos de estos hermosos paisajes que nos regalaba la naturaleza y el trayecto. Un término que había escuchado en inglés y que se puede aplicar en estos momentos, es eye candy, dulce para tus ojos. Llegamos a Bariloche y nos dirigimos a nuestro hostal. Nos preparamos con la indumentaria necesaria para este clima, que puede ser extremo en estas latitudes. Les daré otra confesión, mis queridos leonas y leones, y es que durante años y décadas, pensé que Bariloche era una tienda de chocolates exquisitos en Ciudad Satélite en el Estado de México, en donde me llevaba mi padre años atrás. Y yo disfrutaba de deliciosos chocolates que vendían en esta tienda. Fue hasta después que por mi gusto a jugar con el globo terráqueo, descubrí que Bariloche era en sí una ciudad argentina, situada en el sur de Argentina, con edificios que se asemejan, según a mi gusto, a los edificios suizos. ¿Y qué creen si venden chocolates? Bariloche es un lugar lindo, con paisajes de postal y para foto, pero eso sí, debes ir bien preparado y abrigado para este clima y el viento. Aquí la gorra no es para el sol, es para cubrirte del aire que te reseca un poco los ojos. Bariloche es uno de los destinos más visitados de Argentina y es la ciudad más poblada de los Andes patagónicos. Después de visitar el pintoresco centro de Bariloche, pasamos a la catedral. Nuestra señora del Nahel Jaupí, no sé si lo pronuncié bien, que es el principal centro católico de la ciudad y está rodeada de bellos jardines. Dicho sea de paso, el nombre completo de la ciudad es San Carlos de Bariloche. La catedral fue fundada en 1846. El frente está orientada al este, así que el sol ilumina desde temprano, pasando por los vitrales formando variaciones de luz y sombra, acentuando los rasgos arquitectónicos en forma de cruz latina. Bariloche no decepciona, es un bello pueblo con edificios al estilo europeo, con tiendas de chocolates, ropa invernal, restaurantes y un sinfín de productos más. Y dentro de estos servicios y productos que ofrecen, pasamos a ver los recorridos que se ofrecen para conocer más de estas tierras. Y el recorrido que tomamos fue hacia el Cerro del Campanario, que es el lugar icónico en estas latitudes. La subida al cerro se hace por un funicular abierto, y era mi primera vez que yo me subí a uno de estos. Llegando a la cima, está una magnífica vista de las montañas que rodean a Bariloche. Este cerro se caracteriza por tener impactantes vistas que ofrece desde su cumbre, que muchos diarios de viaje destacan como las mejores del mundo. Los miradores que hay aquí nos permiten asomarnos a paisajes excepcionales con una perspectiva única del mundo. Desde el Cerro del Campanario se pueden observar los lagos Nahuel Guapí y Moreno, la Laguna del Trébol, la Península San Pedro, la Isla Victoria, los cerros Otto, López, Goye, Bellavista, Catedral y Capilla, y la Arboleda de la Colonia Suiza. Uno se quiere quedar por mucho tiempo disfrutando de estas vistas espectaculares, como para tener una cabaña en este cerro y poder ver estas vistas siempre. Y regresamos a la ciudad para seguirla conociendo. Y en sus calles, ¿qué creen que me encontré, mis leonas y leones? Un restaurante de comida mexicana. No sé qué hay entre los mexicanos y su comida, pero yo la extrañaba. Pasamos al restaurante para ver qué tenía que ofrecer. Me dio gusto ver otra vez alegorías a mi tierra en tan lejanas latitudes. No resistí y pedí unos chilaquiles, y muy sabrosos, por cierto. Después de comer pasamos a la playa Centenario de Bariloche, para conocerla. Esta playa da al río Negro, que es el que forma el gran cuerpo de agua que tenemos frente a nosotros. El aire es más fuerte y frío en la playa y más en la tarde. No recuerdo cuándo fue la última vez que vi una playa tan agitada. Y debemos considerar que es invierno. Y en verano hay gente que sí llega a meterse a nadar en estas aguas heladas. Aún así es un bello espectáculo de la naturaleza ver esta playa con sus imponentes montañas en el fondo. Y sentir el gélido y fresco aire en tu cara. Queríamos ir al Cerro Oto, donde se puede esquiar y hay un restaurante en su cima. Pero aquí cuando el clima dice no vas, es un no rotundo. Así que regresamos al hostal caminando por las calles de Bariloche. Y llegamos justo a tiempo, porque se soltó la lluvia. La lluvia cayó y el aire era helado e intenso. Aquí en Bariloche nos tocó un clima bastante extremo. Está lloviendo y hace bastante frío. Los dentes son para el frío en los ojos. Y aquí vamos a ir hacia el sur. Vamos a ver cómo nos va. En Bariloche ya no podemos hacer mucho porque está todo en tu lado. Y bueno, hace bastante frío, jugantes, con todo mi equipo. Y está lloviendo y no podemos tener. Vamos a ver cómo nos va mañana cuando salgamos hacia el sur. Hacia el paro del fin del mundo. Y más allá. La chamarra la conseguí con Lalo, mi amigo de Córdoba. Ha resultado bastante bueno. Es lo que necesitaba para este equipo. Lalo, saludos desde Bariloche. Así que no quedó de otra. Que hacer una tarde de Netflix dentro de la acogedora cafetería del hostal. Esperando que cambiara el clima para el día siguiente. Y nos dejara continuar con nuestro recorrido hacia el sur. Me quedo con las hermosas vistas de postal. Que nos dejó Bariloche. En la hermosa, mágica y cultural Argentina. Rumbo al faro del fin del mundo. Y en esta última sección, donde solo llegan los viajeros de corazón. Te invito a dejarnos tu poderoso like. Y también a viajar con nosotros. Suscribiéndote para poder visitar lugares de Latinoamérica. Y tener en nuestra mente más paisajes de postal. Al modo viajero. Ya estamos cerca de la zona más austral del continente. Mis leonas y leones.